El decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, Amparo Céspedes, defendió el pasado sábado la prohibición de que los estudiantes de la sede central puedan cursar materias en los centros regionales, argumentando que esta busca proteger a los residentes en esas provincias, para que los cupos no sean ocupados por estudiantes de la capital. Acción que fue rechazada por Joel Martínez, presidente de la FELAVEN, en el recinto UAS, San Francisco de Macorís. Bueno, me parece que esa decisión viene del decanato de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nosotros creemos que esa es una decisión que perjudica a los estudiantes de nuestra universidad, y específicamente a esos estudiantes del área de Ingeniería. Como todos sabemos, el estudiante tiene la opción en este momento de seleccionar la materia en el centro que desee si está disponible. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante sale de un centro a otro corriéndole a un profesor, primero porque dicen que el profesor no explica bien, otro porque el profesor a la hora de publicar no publica correctamente, también porque esa materia no se imparte en esos centros, y entonces nosotros creemos que esa no es la solución. La solución en este caso sería entonces hacer un estudio, un levantamiento de cuáles son las materias que le faltan a todos los centros del país para que se comiencen a impartir y entonces el estudiante no tenga que moverse a otro centro. Ahora, lo que sucede es que de eliminar eso, aquel estudiante, por ejemplo, en este caso en el recinto de San Francisco, que apenas le queda una sola materia, puede hacer caso, y que esa materia no se imparte en este recinto. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Se va a esperar un año más para poder graduarse cuando pueda esa materia en otro centro? NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.